¿Qué porcentaje de basura se recicla aquí en nuestra ciudad? Mira, aquí en el municipio se tiene contemplado más o menos un 3% de la generación total de los residuos. En el municipio tenemos columnas de material reciclado en todos los centros comerciales, las campanas se llaman campanas de separación, tenemos 92 islas y tenemos también 4 puntos limpios. Los 4 puntos limpios están ubicados en Frente Plaza Orada, o sea en el Parque Juárez, tenemos en La Noria, en Gulmar Animas y tenemos Mercado Madero y Parque Ecológico. Estos puntos limpios tienen más contenedores, unos tienen 4, otros tienen 6 que ya se especializan en el acopio de reciclables más en particular, por ejemplo electrónicos, tenemos acopio de pilas, tenemos acopio de Tetra Pak, que ya es un producto aquí en Puebla que ya se está comercializando. Antes, digo el Tetra Pak, aunque sabíamos que era reciclable, pues no se separaba. Y ya tenemos esos contenedores. Funcionan muy bien, o sea la gente lo apoya, lo apoya muy bien. Estos puntos limpios se hace dos veces por semana su recolección. Nos está apoyando mucho los comercios, principalmente uno de los programas más que llevamos, el de contenedores. Pero tenemos otro que ahorita de verdad está llamando toda la atención del municipio, que es el recolectores voluntarios. Los recolectores voluntarios son lo que antes nosotros conocíamos como pepenadores, que andaban en las calles, ahora nosotros, el organismo creaba este programa de recolectores, dignificamos su labor, controlamos de alguna manera esta actividad. Y bueno, al dignificarles desde el nombre, que ahora ya son recolectores voluntarios, les dimos una credencial. Esa credencial les autoriza esa labor y de una manera muy controlada, ellos mensualmente nos aportan datos que jamás teníamos en el municipio, de cuánto esta gente recolectaba y gracias a ellos, bueno, cuidamos y damos más vida útil a nuestro relleno sanitario. Entonces, tenemos estadística que al día, cada uno, tengo ahorita empadronado 1,800 un recolector, aportan 26 kilos diariamente, que no llegan al relleno sanitario. Al principio, estaban ellos muy escépticos de por qué tenían que inscribirse, ¿no? Todavía los tenemos, hay gente que todavía no se quiere venir a registrar. Estamos haciendo operativos de invitación hacia ellos. Hay muchos beneficios del programa. Mira, nosotros acercamos a ellos, por ejemplo, jornadas de salud, que, bueno, nadie los tomaba en cuenta. Entonces, les hemos dado capacitación, cursos, que en coordinación con el DIF municipal estamos dándole unos cursos y también las jornadas médico integral. Entonces, sí hay muchos beneficios. Hemos llevado también jornadas para sus hijos de día del niño, jornadas para ellos de la posada de Navidad, por ejemplo, en donde también pudimos otorgarles a ellos como regalo una dispensa. Y te hablo de una muy buena dispensa que les pudimos dar. Entonces, la gente sí se siente motivada, se siente contenta. Cuando inició el programa, ellos estaban sobre 20 kilos promedio diariamente y ahorita han subido a 26. Entonces, pues, se sienten bien contentos de que nosotros hacemos una campaña de volanteo de información en donde le pedimos al ciudadano que separe sus residuos, que adopte a un recolector. Pero nosotros sabemos, conocemos muchas veces, digo, más las amas de casa, de cuando pasa un recolector, ¿no?, por nuestra calle y ya lo identificamos, ¿no? Sabemos que a veces le damos los zapatos, inclusive comida, ¿no? Entonces, ahora es adóptalo porque atrás de esa persona que hace un trabajo muy bueno, de verdad muy bueno, está una familia. Entonces, lo que buscamos, damos la información necesaria al ciudadano y con esto nos ayudan a que ya los ciudadanos están en muchas colonias, estamos trabajando ahorita en 100 colonias, ya están separando los residuos y están buscando adoptar a un recolector, ¿no? Ya no la sacan revuelta, se la sacan aparte y ellos se pueden poner de acuerdo con un recolector, el día y la hora en que pueden pasar por su residuos. El impacto es mucho, es mucho porque ahorramos agua, ahorramos energía, cuidamos sobre todo del cambio climático, que ya ves que es un tema en la actualidad bastante hablado, ¿no? Entonces, nosotros localmente cuidamos la vida útil de nuestro relleno sanitario. Imagínate cuántos kilos, gracias a ellos y gracias a la aportación de muchos ciudadanos que sí lo hacen, pues no llegan esos residuos y entran nuevamente a un ciclo productivo, ¿no? Con eso, bueno, digo, debería en México de aprovecharse más del 95% de los plásticos, por ejemplo. No hay cosa que no hemos logrado, pero bueno, de verdad insistimos diariamente en que esto tiene que ir para adelante, ¿no? O sea, la gente tiene que estar cada día más convencida de que, pues tenemos que separarlos, ¿no? Para la gente que todavía no está convencida, pues le invitamos a que lo haga. El beneficio, los beneficios son mucho más. Sí consideramos de ahorita de estas 100 colonias son más de 300 mil gentes que están haciendo la separación, pero te estoy hablando solo del programa de recolectores voluntarios. Del de campanas, desafortunadamente no hemos podido medirlo, porque a veces las campanas de Walmart ánimas, viene gente de Cholula, ¿no? A dejar su material separado. Entonces, no es tan medible como quisiéramos. En toda la República no hay otro municipio en donde tengan este tipo de contenedores. Es algo que, digo, habla muy bien de la estructura y la organización que tenemos aquí en el municipio. Son contenedores que no se les ha dado difusión, ¿no? Al principio la gente se acercaba pensando en que eran baños públicos, ¿no? Por el tamaño que tienen, ¿no? Así de qué hay ahí o eso para qué es. Entonces, la gente solita ha ido aportando su material. Hay gente, te insisto en que cuando va a hacer sus compras, va, deposita su material reciclable. O hay gente que no solo aprovecha las compras, ¿no? Va, se estaciona y únicamente va a depositar su material. Muy a Estados Unidos, ¿no? Se podría decir. Sí, efectivamente. Y fíjate, es algo, es un logro bastante bueno porque no ha habido difusión, ¿no? O sea, no hemos tenido la oportunidad de lanzarlo a medios, por ejemplo. Y la gente aún así, la respuesta es muy buena. ¿A qué se debe entonces esta falta de difusión? ¿Por qué no la han lanzado? Mira, es difícil esta pregunta, pero trataré de que sea lo más clara posible. Muchas veces el presupuesto, bueno, no da como para tener suficiente dinero para campañas, ¿no? Las campañas, digo, en televisión a veces son muy caras, que sería para nosotros lo ideal. Y también, bueno, en el municipio hay temas de prioridad, como en este caso a lo mejor seguridad, alumbrado, que la gente demanda más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay prioridad. Todo el material que acopian es para ellos, ¿no? Es para ellos totalmente. Entonces, lo pueden vender a donde ellos más les ofrezcan, ¿no? Ya tienen ellos, digo, es gente que se ha dedicado en esto por muchos años, algunos más de 15 años atrás. Entonces, ya tienen, digamos, sus modos operando desde donde lo vendan. También lo que queremos hacer con este programa más adelante es otra etapa de, bueno, tratar de ir viendo los lugares que de alguna manera son ahorita centros de acopio, que no están regulares, que de alguna manera son clandestinos, para ir cubriendo otras áreas, ¿no? O sea, ir, este, pues limpiando esa parte que ahí vamos, ahí vamos. No sé si tenga un registro de cuántos centros de acopio más o menos hay en la ciudad de Puebla. Mira, yo lo último que tenía entendido es que ya habían, que eran más de 500. El registro no lo llevamos nosotros, lo lleva la Secretaría del Estado. Entonces, sé, sé que son más de 500, pero también yo creo que menos de la mitad son los que ya están, este, regulares, ¿no? En todos sus permisos. ¿Dónde pueden reciclar las pilas? En una campaña en específico con todos los centros de conveniencia, tiendas de conveniencia, este, donde sí tenemos los puntos de acopio, tenemos más de 217 contenedores en el municipio y les damos recolección todo el mes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que algunos se llenan más fácil, más rápido, y entonces su recolección varía, ¿no? A veces una vez cada 15 días, una vez mensualmente. Estamos más o menos acopiando 1.200 kilos promedio, este, mensualmente. ¿Qué tipo de pilas se pueden depositar en estos contenedores? Son solo pilas, ahora sí que AA, AAA... Sí, mira, son pilas desechables, son las pilas que nosotros ocupamos para todos nuestros aparatos electrodomésticos, principalmente electrónicos, también las pilas de botón, que vemos en los relojes, en las calculadoras. ¿A dónde van a parar este tipo de pilas? ¿Qué les hacen? Claro, tenemos contratada una empresa que se dedica a residuos peligrosos, ellos le dan la última disposición, que es, las envían a un lugar, en este caso es como un tipo cementerio, en donde se hace una disposición, porque hay celdas, hay todo adecuadamente preparado para enterrar estos residuos. Muy bien, ahora, ¿qué tan peligrosos son los residuos de las pilas alcalinas, entonces, o por qué es importante llevar este tipo de pilas a lugares específicos? Claro, mira, es importante desde su desecho, ¿no? Mucha gente, investigadora, experta en el tema, recomienda que desde casa, mira, muchas veces nosotros las guardamos. Te deshaces de una pila del control de tu tele, y lo que haces es guardarla en un cajón, ¿no? Pensando que algún día la vas a volver a ocupar, ¿no? Digo, es un mito y es algo realmente que pasa, ¿no? Este, siempre en casa, en alguna de las casas, en algún lugar vas a encontrar una pila, ¿no? Entonces, es importante que sepan que para el manejo adecuado, en la disposición final adecuada, bueno, recomiendan que tapemos los dos polos, de preferencia, por ejemplo, con masking, y después, bueno, si las vamos a ir acopiando en nuestra casa para no llevar de a una, por ejemplo, a donde están estos puntos, bueno, tenemos a la mano, ya cada vez es muy fácil, tener un envase de PET, una botella de agua de cualquier tipo de refresco, en donde ahí podemos acopiarlas con su tapa, y no pasa nada, ¿no? El daño al medio ambiente es muy fuerte, contaminamos, este, con ellas mantos acuíferos, que es, digo, lo más peligroso, ¿no? Porque con eso contaminamos millones de litros de agua, pero es importante que sepan que ya hay lugares donde se pueden acopiar, donde nos pueden ayudar a hacer este acopio, y que tengan la plena seguridad que nosotros les damos la disposición final adecuada. ¿Son dañinas para la salud también a estas pilas, al que dejarlas en nuestra casa? Sí, mira, así es, sí son dañinas, pero te comento, digo, para que no suene alarmante, ¿no? Es algo que sí va a hacer con el tiempo y a la cantidad, ¿no? En la cantidad que tengamos. Digo, no por una, este, no te voy a decirte, ya te va a dar un cáncer o algo así, ¿no? Digo, la exposición que tú tendrías que tener con una pila es de mucho tiempo y de un tiempo muy largo de años. Entonces, bueno, eso comúnmente no sucede. A lo mejor en algunos lugares que sí se dediquen a manejar con este tipo de residuos, sí, ¿no? Puede ser algo más cercano.